La Piscina de Betesda La Piscina de Betesda San Joaquín y Santa Ana Y por tanto, como el lugar del nacimiento de la Virgen María Está en el barrio musulmán, junto a la piscina de Betesda Y actualmente, este espacio está custodiado por misioneros de África Llamados los Padres Blancos por el color de su hábito La fachada principal es un gran arco Y a su lado derecho, tiene una lápida indicando que es el lugar del nacimiento de la Virgen María Y la piscina de Betesda Después de pasar por el pórtico, llegamos a un gran espacio que antecede a la iglesia de Santa Ana La arqueología y las excavaciones muestran que aquí, en el siglo V La emperatriz Elia Eudosia construyó un templo bizantino dedicado a la Virgen María Y el patriarca Sofronio de Jerusalén, llamado el de la Lengua de Miel En el año 603, afirmó que era el lugar exacto de su nacimiento Aquí se encuentra el busto del Cardenal Lavilleri, misionero francés fundador de los misioneros de África o Padres Blancos El templo fue destruido durante la invasión persa del año 614 Y tras su reconstrucción, fue destruido nuevamente en el año 1009 por Al-Hakim La iglesia actual es de estilo románico y fue construida en el 1140 por los caballeros de la cruz Y lo dedicaron a Santa Ana Ante la conquista de Jerusalén por Saladino La iglesia se pudo conservar gracias a que fue convertida en una escuela de ley islámica En 1856, después de la guerra de Crimea, en reconocimiento a su ayuda a Turquía Los musulmanes la entregaron a Francia Y en 1877 se cedió a los Padres Blancos La Basílica es famosa por su acústica extraordinaria E invita a los peregrinos a cantar himnos de alabanza a Dios Antes de descender a la cripta dedicada al nacimiento de María Escuchemos La Basílica es famosa por su acústica extraordinaria La Basílica es famosa por su acústica extraordinaria La Basílica es famosa por su acústica extraordinaria Amén. Amén. Junto a la puerta y del lado contrario a la escalera que desciende a la cripta, se puede observar esta escultura en mármol con Santa Ana educando a la Virgen María. En la cripta de la iglesia, tras una reja, hay un altar que es venerado por los peregrinos. En el muro del fondo, un ícono representa a Santa Ana después del nacimiento de la Virgen María. En él, se ve a una mujer abanicando a Santa Ana, mientras San Joaquín observa a su esposa que, recostada y después de dar a luz, recibe las atenciones que le ofrece otra mujer. En la parte baja, otras dos mujeres están dispuestas a bañar a la recién nacida que una de ellas carga en brazos. A nuestra derecha y a un lado del altar, una puerta conduce a los restos de una gruta que recuerda el nacimiento de la Virgen. Y a un lado de la roca, hay otro ícono que representa a San José meditando. Dos mujeres vayan a Cristo recién nacido, y en la otra parte, María, recostada, lo observa, acompañado de la mula o asno y el buey. En el mismo espacio, se puede observar también lo que se consideran los restos de la casa de San Joaquín y Santa Ana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!